Alrededor del 20% de las escuelas de la provincia se adhirieron de forma voluntaria al sistema de avance continuo en el secundario. Los desafíos de esta nueva forma de entender la educación que posiciona a Santa Fe como pionera a nivel nacional se debatieron durante el encuentro que fue encabezado por la ministra Cantero. La propuesta para una secundaria renovada donde los chicos puedan tener un avance año a año y que no vuelvan a hacer lo que ya tenían aprobado. Básicamente ese es un principio que va a regir la dinámica y la gramática escolar de estas escuelas que tienen ya asignadas las 145 escuelas que eligieron voluntariamente ser parte de esta renovación. Las horas cátedras genuinas para las tutorías académicas que implica también generar un nuevo espacio para el acompañamiento de los chicos en el recorrido de aquellos espacios curriculares que adeudan. De manera que en contraturno, los sábados, en extensión de jornada, se va a dar continuidad al aprendizaje que faltaba porque al final del recorrido todos tienen que tener todas las materias aprobadas. Se crearán cargos y horas para estos tutoriales que los alumnos que deban materias del año anterior deberán hacer obligatoriamente en un horario extendido. Mientras estas tutorías se tienen que hacer mientras el alumno cursa el año siguiente, ¿qué pasa si el alumno en estas tutorías no avanza en las materias que adeuda? A ver, esa tutoría es un espacio para seguir aprendiendo mientras se avanza en el cursado los espacios que no se tenían. Ustedes piensen que de alguna manera un alumno que tiene que rendir materias previas hoy, a veces las rinde en segundo, en tercero, en cuarto año, las arrastra toda la secundaria. Nosotros vamos a tratar de evitar eso, de que el aprendizaje se resuelva antes para que puedan estar en mejores condiciones de la cursada de los años subsiguientes. ¿Es obligatorio hacer estas tutorías? Es obligatorio y también hay un condimento importantísimo para ser beneficiario del avance continuo, hay que estar en la escuela, hay que ir a la escuela, porque esto implica más tiempo en la escuela. Curso el año superior, tengo las materias aprobadas que tengo, pero las que me faltan, las tengo que ir cursando en un tiempo extra, solo que el esfuerzo no lo hace solo el alumno para estudiar eso que faltaba, sino que también lo hace la escuela, el Ministerio de Educación, poniendo más recursos, un nuevo rol en la escuela secundaria, que es el acompañante de trayectorias escolares, que van a tener de alguna manera también la posibilidad de brindarle espacios, de tener con quién estudiar lo que falta estudiar para poder ir aprendiendo y aprobando. ¿El espacio de las escuelas, Ministra, en relación a eso? Porque si ya entra el turno que sigue, ¿cómo se preparan las escuelas ediliciamente? Bueno, cada escuela lo hace también mirando cuál es su contexto, por eso digo, hasta 145 escuelas han elegido ser parte de esta propuesta y vamos a estar también asistiéndolos en las necesidades que vayan teniendo, porque hasta ahora hemos ido haciendo reparaciones menores de las cuestiones de todos los días, pero también hemos planificado ampliaciones. Y en este caso, si hacen falta ampliaciones, también las vamos a tener en cuenta. ¡Gracias!